Viene la sección que siempre he dicho que me encanta, que me encanta porque vamos a UFO Check-in. Vamos a UFO Check-in, a donde ponemos a prueba nuestro... no, no a prueba, a donde ponemos la experiencia de nuestro amigo Marcelo. Vamos con el caso número uno. Sí, tal cual como dices tú, nos ponemos a prueba. Bueno, esta es una fotografía que me llegó de Estados Unidos, ahí dice el año 2005. Y yo la traje a colación, porque usted en la parte superior derecha se ve un objeto como alargado. Qué bien, a primera vista podemos mencionar que es parecida a un ave con sus alas replegadas. Replegadas, un ovni, derechamente una nave de otro planeta, un avión. Digamos, como son las primeras ideas que se nos vienen a la mente cuando vemos esta imagen. Pero fíjate que hay un dato que a veces se suele pasar por alto. El primer detalle es que tenemos el cielo bastante nuboso, podemos decir, que contrasta demasiado con el paisaje. Por ende, hay detalles que se pierden. ¿Cuáles son esos detalles? Si nosotros vamos a la segunda imagen, ahí está ampliando. Nuestro director está hecho una bala hoy en día, está hecho una bala nuestro director. Tan profesional como siempre, ahí podemos ver, digamos, la ampliación. Claro, cualquiera diría, como bien dije al principio, algún ave, algún tipo de avión. Y aquí comenzamos, de cierta forma, a tratar de buscar mayores detalles. Esto es lo que se denomina el efecto en voz, en fotografía. O mejor dicho, en ciertos programas viene en este filtro, pero es un filtro de fantasía. Que hay que saber utilizarlo con mucho cuidado. ¿Por qué lo digo? Porque en algunas ocasiones, tú cuando quieres ampliar o quieres buscar contornos de cierto objeto, en vez de ayudarte, de cierta forma, te complica. Porque te realza todos los detalles y de alguna forma te va distorsionando la imagen de estudio. Pero que hay un detalle bastante particular, que como bien digo, obviamente este filtro se tiene que utilizar muy poco. Porque de hecho, como bien digo, altera, digamos, ciertos resultados. Pero hay dos detalles que vienen tras de este objeto mayor, podríamos llamar. Que son como dos figuritas muy pequeñas que están situadas en la parte posterior. Y van generando como una curva. Ahora, me gustaría que volviéramos a la imagen principal. La ESA. Siempre en fotografía, nosotros, si nos gusta todo el tema de poder revisar, analizar las imágenes, entre comillas, ovnis. Hay que fijarse en todos los detalles del entorno. Y hay un detalle que salta a la vista que en algún minuto puede pasar despercibido. ¿Qué es lo que es? Que es el poste alumbrado público que está en la parte media de la imagen. Donde hay un letrero amarillo. Donde hay una señal ética. Tú puedes ver la forma que tiene la luminaria. Que es muy similar al objeto que tenemos en primer plano. Que nos genera toda esta confusión. O esta curiosidad, mejor dicho. Pero el detalle, que lo dije al principio, es el contraste del cielo. Fíjate, cuando está muy alto ese nivel, hace perder. Los detalles. Que en este caso, es el fierrito que va sujetado la luminaria. Que es la luz, perdón, el fierrosoporte de esta luminaria. Pero fíjate que curioso. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si con ese filtro no aparecen estos pequeños detalles? Por eso siempre digo, a veces una fotografía nos puede tomar días, nos puede tomar meses, semanas. Incluso hasta años para buscar, digamos, ese detalle que nos pueda dilucidar un poco que se fotografió en ese minuto. Por eso bien digo, no hay un programa de edición de computadora que sea la panacea para poder descubrir. Porque una fotografía, a veces tú la puedes ver simplemente a ojo desnudo y te das cuenta, no, esto tiene relación con lo explicado. Pero aquí no. Por eso le quise traer esta fotografía a colación, como bien digo. Porque ese detalle que está en la parte superior se pierde con el contraste alto del cielo. Y esto, no es más, que bueno, ya lo dijimos que es una luminaria que obviamente el fierrito se pierde por el nivel alto de brillo que tiene el cielo en la imagen. Oye, Marcelo, es increíble porque en primera instancia, cuando tú ves la fotografía, es como, oh, mira ese objeto, mira ese objeto que está pasando por encima del cerro o del monte, como podemos llamarlo, como quieran llamarlo. En primera instancia el objeto está ahí y es desconocido. Pero cuando tú das todos estos tips de que, ya, pongamos un freno, respiremos y veamos la foto con detalle, sentemos y observemos. Me gusta este detalle que diste que es importante para todo tipo de investigación. Esto no se puede terminar de un día para otro. Hay un proceso investigativo que se puede extender, como tú dices, hasta un año, porque existen distintos tratamientos para ver si hay algo que no está en lo correcto en esa fotografía, que no es que sea un error de la cámara, sino que sea un error en tiempo y espacio, que digamos que ese objeto realmente no es de esta tierra o del planeta. Pero hay una investigación de por medio que es muy extendida y a veces eso a la gente le cuesta entender que hay un proceso detrás de esto. No, pero si esto es un ovni, esto es un ovni, esto es un objeto borrador no identificado. Y tú dices, no, tranquilo, tranquilo, si esto no hay llegar y confirmarlo. Tenemos que pasar por un proceso y qué bueno que estos procesos sean mostrados en esta instancia, porque este filtro muchas veces, te lo digo por una experiencia propia, cuando compraba la famosa revista Contacto Ovni, no sé si los amigos acá presentes en el chat podrán leer en el versículo, igual que conozca más, pero creo que la Contacto Ovni siempre era la que te mostraba el proceso fotográfico de ciertas fotos emblemáticas. Y claro, uno va aprendiendo con eso, pero nunca me habían explicado por qué el filtro. Y esto de verdad me gustó mucho porque, como digo, en primera instancia yo juré a simple vista que era un ovni. Dijo, ¡ay, qué buena foto! Y claro, después, cuando tú me dices, es el poste, empiezo a observar y veo el fierro, y después veo que falta como el trozo, y claro, el contraste del blanco te borró el fierro que sostiene la nuca. Claro, pero hay un detalle, porque si ampliamos la imagen, y muchos amigos que tienen buen ojo dirán, oye, pero este poste, en cuanto a la distancia que tiene con el fierro grande, o sea, el poste, no se parece al que está al fondo, porque está mucho más apegado. Pero ¿saben lo que es? Es un tema de perspectiva. Porque está generando una curva, entonces tú vas a ver la curva que es como más apegado del otro luminaria al poste. Ese también es un detalle a tener en cuenta. Para los que son amantes del cine, es como cuando hicieron El Señor de los Anillos, para dar a que los hobbits se dieran más pequeños con los personajes, usar las perspectivas de las cámaras para que se dieran más pequeños. Claro, pero ¿sabes, José, lo que pasa? Nosotros, lo que nos gusta todo esto de la imagen, bueno, sabemos que siempre la imagen, entre comillas, ovnis, llama mucho la atención. Sí, es prácticamente lo que nutre la ufología. Ahora, obviamente, tal cual como dices tú, toda esa imagen entra a un peritaje, a una búsqueda de datos para poder entregar algún resultado. Ahora, obviamente, eso toma mucho, mucho tiempo. Ahora, ¿qué sucede? Hay que tener cuidado cuando a veces estas imágenes son acompañadas de un relato, porque el relato, la construcción, te puede decir muchas cosas. Es decir, ese objeto estaba ahí, yo tomé la fotografía, y no es un post alumbrado público. A ver, un momento, pero ahí hay detalles que nos entregan, que precisamente tienen relación, digamos, con una luminaria. Por eso hay que siempre separar, no negar, o sea, no, digamos, separar, o sea, perdón, hay que separar el relato de la imagen. Ya, perfecto. Como bien digo, el relato puede tener una construcción, digamos, basada en los estereotipos ufológicos, que ya, obviamente, son por todos conocidos, pero, por otro lado, la imagen te está entregando mayores datos. Ahora, la imagen video, obviamente, te entrega muchos mayores datos. Ahora, hoy en día, y esto lo quiero dejar bien en claro, antiguamente en Chile, obviamente también por todo este desarrollo de las cámaras fotográficas, digamos, del alcance que tiene el público ahora con mayores cámaras, antiguamente no se veían las bromas. Ahora tenemos aplicaciones en los celulares que tú puedes instalar un extraterrestre al lado, un marciano, instalar un platillo de volador, tú le das forma, le das como distancia, lo difuminas, le bajas el tono, entonces pareciera como que es algo bastante lejado. Y te lo digo por experiencia propia, porque me han llegado varias fotografías donde la persona dice que vio algo, pero tú cuando conversas con ella, te das cuenta que de inmediato después no te sigue contestando, porque de alguna forma salió pillado. Cuando tú le haces una pregunta específica, exactamente, tú le haces una pregunta específica, y ahí obviamente ya dije, no, ya me pillaron ya, y te digo, tenemos cantidad de imágenes, en nuestra agrupación nos han llegado varias, y también por vía personal me han llegado varias imágenes, y claro, tú cuando le dices no, cuando te piden los datos, le pregunto sobre los datos, me dicen, no, aquí es una luz que estaba estática, y te entregan la hora, te entregan la zona, te das cuenta que todo concuerda, digamos, con la aparición del planeta Venus, o la posición del planeta Venus en el cielo. Entonces, todos esos datos, todos esos datos se complementan para realizar una investigación o un análisis y revisión, como lo quieran llamar.